La raza Charolais, una raza cárnica por excelencia y una excelente genética que vamos a ver aquí en el rancho Cieneguitas. Y desde 1991 a la fecha hemos estado produciendo estos animales. Somos la ganadería que más premios ha obtenido en los últimos 25 años. Gracias por ver el video.